¿Cuál es la culpabilidad que tengo? Yo asumo la culpabilidad que tengo. Seguramente la tengo, o seguro que la tengo, porque fui responsable de haber cogido un tren que se iba acelerando, que se me aceleró un poco más, que empezamos a acelerarlo un poquito al final del periodo, pero que no llegamos a tiempo.